¿Qué es la justicia? Tradicionalmente la justicia se ha graficado a través de una balanza, o sea, poder sopesar los actos buenos, las acciones buenas, si son buenas o no tan buenas. La justicia es la posibilidad que tenemos nosotros de poder dar a cada uno lo que le corresponde, de ubicar a las personas, a los actos, a nuestras ideas, a nuestros bienes en el lugar que la verdad amerita. Qué bueno que a través de este valor nosotros seamos justos con los demás, sobre todo teniendo una proporción directa entre el beneficio que tenemos y la ayuda que brindamos, entre la gratitud que hay en nuestro corazón y la posibilidad de rendir cuenta ante ese acto recibido. La justicia es la fuerza que acompaña a nuestro corazón para poder vivir con idealidad, para poder vivir con servicio, para poder vivir con la ayuda del otro. ¿Eres justo en tus actos?